Sobre todo un tanto precipitados, que salía Rafael Puente, después yudica en un lapso que no fue muy brillante, que digamos, y cierra con esto fácil. También, claro, el precio de la tabla de porcentajes, no es el último lugar en este torneo ni en el anterior, pero sí en esa tabla de porcentajes. Aquí Butragueño, aprovechando el pase excelente de Michel, arranca en buena posición y así mete lo que es el primer gol de Butragueño en el torneo, que hay otro que se le...